Y continuamos con el segmento de recomendaciones médicas y me quiero tomar un momentito para hacer un saludo especial hoy en el Día del Maestro a muchos televidentes fieles a la revista de la ciudad de Masaya, quiero saludar a la maestra de generaciones Julita Vivas y a su hija Roxana Vivas y a mis grandes amigos Isaac Delgadio Uceda y Joel Esteban López López, muchas felicidades y también doctor, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante común como es la osteoporosis y mis felicitaciones a usted también porque siempre los médicos estamos transmitiendo el arte de la medicina de generación en generación, muchas felicidades. Muchas gracias doctor, es un placer estar acá en la revista nuevamente. Está con nosotros el doctor de casa Jorge Luis Cruz Rodríguez, él es ortopedista y para empezar doctor, se habla de que la osteoporosis es una patología que en la mayoría de los casos o casi en el 100% de los casos es silenciosa, es asintomática y solo se da cuenta el paciente cuando empiezan las complicaciones que son fracturas a diferentes niveles. Me gustaría que estableciera la diferencia entre osteoporosis y osteopenia para que nuestros amigos televidentes entiendan posteriormente lo que nos revela el examen de densitometría ósea. Ok, así es, la osteoporosis es una patología en este caso en la cual se caracteriza por haber una alteración a nivel sistémico doctor, en el cual hay una, además de ver la afectación a nivel sistémico también hay un daño en la microarquitectura ósea. Ese daño de manera particular específicamente puede estar asociado por la edad, por hábitos, por el uso de algunos medicamentos y algunos déficits congénitos en este caso. La diferencia entre una y la otra realmente es de que la osteoporosis está establecida como tal en base a un estudo diagnóstico, ok. Nosotros utilizamos un estudio que se llama DEXA o encitometría ósea o axiocometría ósea en el cual la puntuación de, bajo los estándares de 2.5 hacia abajo ya consideramos como tal en este caso una osteoporosis. Osteopenia es un proceso en el cual todos nosotros vamos a entrar por resorción de manera natural, por la edad específicamente, personas de cierta edad en adelante, ¿verdad? Estamos hablando antes de la tercera edad, las damas cuando entran en un periodo de resorción hormonal van a entrar en osteopenia, pero ya osteoporosis como tal es el diagnóstico a través del estudio ósea como tal. Desde 1994 la Organización Mundial de la Salud ha establecido criterios diagnósticos para esta patología y se habla de que predomina en el sexo femenino en una edad más o menos posterior a los 50 años hasta un 30% en mujeres y un 8% en varones y esto se va a aumentar en un 50% ya en la década de los 70 años. Pero también me gustaría que le aclare a los amigos televidentes de que si esta enfermedad es propia solo de la tercera edad o también existe osteoporosis en las personas jóvenes o en los infantes. Como mencionaba anteriormente doctor, la relación mujer a varón es 4 a 1, 4 mujeres por cada varón, hablando de una lesión primaria como tal. Pero en este caso es importante tomar en cuenta que ciertos factores como la menospausia precoz, los pacientes que tienen un déficit congénito, los pacientes que son sometidos a cirugías específicamente, pueden presentar a edades mucho más tempranas, a los 40 años incluso. Entonces, este tipo de cosas son importantes a tomar en cuenta porque puede ser de que la clínica o el cuadro en este caso, como habíamos mencionado, es muy silencioso y si nosotros no logramos historiar muy bien al paciente podemos pasar por desapercibido que el paciente pueda estar iniciando un cuadro ya osteopénico o ya como tal osteoporótico. ¿Existen doctor fracturas espontáneas o con traumatismos leves a todos los niveles del cuerpo? ¿Cuáles son las áreas más frecuentes que se fracturan y si existe algún síntoma inicial que indique que el paciente va a tener este tipo de complicación? Ok, de hecho de manera particular se establece que alrededor de un millón y medio de personas al año se fractura directamente asociado a osteoporosis, de eso más del 60% son fracturas a nivel lumbar, a nivel de la columna. Entonces lo primero que empieza a ver es una pérdida como tal de la estatura del paciente y ahí posteriormente viene el dolor. Las otras dos áreas que normalmente se fracturan son áreas que están sujetas a carga o estrés como lo son la cadera y posteriormente pues caídas de muy bajo nivel o del mismo nivel las muñecas porque siempre pues las personas ponen el antebrazo o la muñeca para evitar cómo golpearse. A nivel del examen físico doctor existen algunas deformidades a nivel de cierta área del cuerpo sobre todo el carpo y falta de alineación de los huesos largos, también cae osos por fracturas osteoporóticas y me gustaría que nos dijera si a nivel radiológico en una radiografía ustedes pueden diferenciar lo que es una fractura osteoporótica de una fractura normal. Radiológicamente si hablamos directamente de una fractura habría que ver en qué etapa la estamos diagnosticando. Si estamos hablando que ya hay un cabello óseo como tal específicamente pues ya solo supimos que sucedió la fractura. En base a historiando al paciente y los antecedentes si hablamos por ejemplo de una fractura a nivel lumbar y podemos ver el acortamiento, la deformidad que pueda quedar a nivel del estudio, entonces yo puedo venir y en este caso intuir que fue por una osteoporosis, pero no podría decirle específicamente si hay cambios entre uno y lo otro, porque todo depende al tiempo de que el paciente me llegue a mí que yo lo estoy abordando. ¿El tratamiento médico doctor en qué se basa? ¿Cuáles son esos fármacos de elección y por cuánto tiempo tiene que tomarlo el paciente? Ok, lo primero es de que hay tratamiento no médico, es importante, al paciente se le pone a rehabilitar, al paciente se le pide hacer actividad física, el no ser sedentario es un factor que protege al paciente y dentro del tratamiento médico, el tratamiento de elección en este caso es el uso de bifofonato, tienen que estar acompañados de la ingesta de calcio más vitamina D de manera específica y el tiempo de elección depende del bifofonato que vayamos a utilizar, en este caso hay unos que son de manera semanal, hay otros que son de manera mensual y hay unos que son por dosis anuales. Los metaanálisis establecen que son los de dosis anuales, por ejemplo, con tres dosis por cada año ya han mostrado evidencia de reducir en más de un 50-60% los porcentajes de fractura. Si hablamos específicamente de tomados de manera semanal, de manera continua con un año de estar tomando ya se demuestran los cambios. Lo que hace específicamente el bifofonato es disminuir la probabilidad de que el paciente presente la fractura posteriormente. Hablábamos al inicio de que es una patología que tiene múltiples factores de riesgo. ¿Cuál es el papel que da la menopausa en esta patología y los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco? Ok, muy importante, cuando la dama está en su periodo hormonal de manera natural es un periodo protector el estrógeno. Entonces cuando ella cae en esa recesión hormonal, al no haber estrógeno hay mucho mayor resorción ósea, hay mayor actividad del osteoclasto y esto hace que específicamente se dañe primero el hueso trabecular y posteriormente el hueso esponjoso, de tal manera que el paciente se vuelve más vulnerable a fracturarse. Mientras que hábitos tóxicos como fumar, como no hacer ejercicio, como en este caso el cigarrillo, tienen que ver con la vascularidad que llega al tejido óseo, se ve comprometida, punto número uno. Y también tienen que ver desde un aspecto nutricional, las carencias que estos pacientes suelen tener. Entonces estos dos hábitos anteriormente son completamente dañinos para este tipo de patología. Se habla doctor de que el metabolismo de la vitamina D y el calcio son fundamentales en mantener un equilibrio entre la síntesis y la reabsorción ósea. Para finalizar me gustaría algunas recomendaciones alimenticias de alimentos que contienen estos minerales y estas vitaminas. Ok, de manera principal lo más importante es saber de que hay que dejar de ser sedentario, doctor, es un aspecto muy importante, hay que ponerse al sol en este caso, ¿verdad? Una vez el de la mañana, otro 8 o 9 de la mañana sin exceso, los requerimientos de calcio en una persona después de los 40 años hablan de 1500 miligramos al día, entonces con alimentos leche, quesos por ejemplo, es más que suficiente y si el paciente como tal no tiene en su dieta ese tipo de consumo, pues se puede utilizar el suplemento tomado, pues el calcio más la vitamina D. Excelentes recomendaciones doctor, le agradecemos su visita y queríamos saber sus números de contacto y cómo aparece en redes sociales. Ok, mi número de teléfono es 7530-8855, aparezco como doctor Jorge L Cruz Rodríguez y atendemos acá en este caso en SOS Médica, el portón de Canal 2, una cuadra al sur, dos cuadras al oeste, media al sur. Y bien amigos televidentes, ante la sospecha clínica o factores de riesgo de que hagan suponer de que están presentando sintomatología de osteoporosis, hay que acudir a su médico. Continuemos con más de su revista Primera Hora, al otro lado del estudio que está lista la cariño.